Kwandinsky Se trata de un puente muy especial que pasa por el río Vitim, construido en Rusia ya por la década de los 80. Es uno de los que están en peor estado y más peligrosos del mundo. Aunque su estructura es metálica, su superficie está cubierta simplemente por maderas viejas que dan una sensación total de inseguridad cuando están cubiertas de agua, nieve o hielo. Royal York Se construyó solamente con fines turísticos y es el puente colgante más alto de los Estados Unidos, construido en 1929. Los turistas se enloquecen con las fabulosas vistas panorámicas del río Arkansas en Colorado que este puente nos ofrece. Y en época de invierno los vientos son tan fuertes que te va a ser muy difícil cruzarlo. Tiene 300 metros de largo y 321 metros de altura sobre este río. San Jiyue Abierto en 2015 y con una capacidad para 800 personas, se alza 300 metros sobre el cañón del Parque Natural de San Jiyue en la provincia de China. Sus extravagantes transparencias atraen y provocan la curiosidad de miles de personas con sus paneles de cristal de 6 metros de ancho. Tiene el récord por sus 430 metros de largo. Lancawi Es un puente peatonal totalmente curvo que se extiende 125 metros a través de un espectacular abismo en Lancawi, Malasia, construido en 2004. Es un mirador peatonal suspendido a 700 metros de altura sobre el nivel del mar que en días ventoso se convierte en un verdadero reto pero en un impresionante puente para cruzar por todos los turistas. Eshima Oashi Es el puente más inclinado del mundo de dos carriles y se encuentra en Japón. Es el tercero más largo del mundo en su tipo pues recorre 2 kilómetros de longitud y fue creado para unir las ciudades de Matsue y Sakai Minato. Está diseñado de esta forma para que los barcos de pesca puedan pasar por debajo y la sensación por este puente es similar a la de una montaña rusa. Es considerado el puente más peligroso del mundo pues su recorrido como el de tantos otros puentes de la región es viejo, estrecho y le faltan algunas partes. En la actualidad no solamente es utilizado por los turistas pues es también la única manera de llegar a las grandes ciudades del norte. El puente colgante se encuentra sobre el lago Borit y es uno de los atractivos turísticos de Pakistán favoritos para los turistas más aventureros. El puente colgante se encuentra sobre el lago Borit y es un puente colgante.